¡Voy a saludar a ese hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín! El Rojo clasificó a la semifinal de la Copa Colombia. Aquí no hay chico que valga, chico, quítele la tilde. Y así son ustedes, chicos. ¿Usted qué piensa? Muy bien, muy bien. El equipo jugó bien. Pues la situación no era la adecuada, pero se sacó el partido, era lo importante. ¿Usted qué dice, joven? Queremos saludar a Pimentel. Decirle que siete, que siete. A Eduardo, ¿qué hubo? A ver, Elkin. Partido duro, apoteósico. Esto es lo que hizo Medellín hoy, fue histórico. Vamos con todo, vamos con toda pausa semifinal. Todo lo de Medellín he sufrido. Así no ha tocado aquí mucho y aquí no vamos a morir un día de esto. Armadillo, una trova. Una trova. Dale rojo, dale rojito. Le diste al chico por el chiquito. ¡Ay, qué ropa! Aquí van llegando los hinchas de corazón. ¡Qué rojo, joven! ¡Nada es imposible en esta vida! ¡Vamos rojo campeón! Que Dios la bendiga. ¿Usted qué dice, señorita? Hola, ¿qué más? ¿Bien? ¿Cómo vamos? Súper bien, excelente, súper bien, maravillosa. ¿Usted qué dice, joven? Vamos a ganar a los verdes, vamos a ganar. Aquí vienen más hinchas de corazón. Oiga, Patricia Terán. No mentiras. ¿Y el partido? Ay, excelente, muy feliz, muy contenta. ¿El poder de resiliencia? ¿Es que eso somos lo antioqueño? No, no. Y el Medellín, el Medellín siempre haciéndonos sufrir. Pero siempre, de todas maneras, nos da alegrías también. Oiga, Medallo, ¿cierto que Medallo siempre fue positivo? A ver, María, le voy a decir, primero que todo, gracias a Dios por esta oportunidad. Este partido es de historia, Pimentel, como solbol de ladrón. Y ve lo que te pasó, si viste, uno tiene que ser honesto. Un partido que íbamos perdiendo 3-0, con 10 hombres, y ganamos. Es el mejor equipo del mundo Medellín. Y eso Medallo. ¿Qué ojo es? Se hizo justicia. ¿Usted qué dice? ¿Qué? Muy buen partido. ¿Cierto? Sí. ¿Le gustó? Joven, a ver, Toscana. Un saludo para la gente de Toscana y el partido. No, un saludo para todos los hinchas del Medellín. Y hoy estamos de corazón en el estadio y siempre con el rojo. Te amamos, rojo, te amamos. Vea, 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 vea. ¿Usted qué piensa? Qué equipo mediocre ese chico, hermano. Qué equipo mediocre. Ese equipo no merece estar en el fútbol profesional. Si no gana una liga amateur por allá en un barrio. Mano, fueron 7 goles. 7, 7. Nada más 7. María Parcero, 7. No, es que no, mano. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Jugando después del partido, hermano. De aplazarlo. Vea, vea, choquela, choquela, choquela. Uy, a ver, joven, ¿usted qué dice? Venga para Fernando que le dé los otros tres puntos a chicos. Y salió para todos los del corregimiento de Botero. Venga, joven, venga, venga, venga. Y ustedes, usted, usted, ¿usted qué piensa? ¡Partidos! Uy, uy, venga para acá, venga, venga. ¿Usted qué dice? ¡Horror! Están asustados. Nos tienen que asustar. ¡Asustados, barren! Uy, venga, a ver. A ver, ¿quién habla por ahí? ¿Usted qué dice? Oiga, lo felicito. Usted es el mejor peinado del estadio. Opinión. Un excelente partido. Pusieron mucho huevo. Lo que se gana en cancha. Se gana en cancha con huevo. No con la mesa. ¿Usted qué dice? Oye, el partido más duro era este. Ahora que con los del sur. Un saludo para Ronguera. Ya que no creía. ¿Usted qué dice? Que fue una palmada para la I Mayor. Fue una palmada en la cara por descarado. Le están tirando. El profe, el profe, el profe no se puede poner ahí ventana en los dos clásicos. Tiene que saber hacer los cambios. Porque en el primer tiempo va como está de suave. Entró a Valdomero. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Quedamos 10-1. 10-1. No nos hacen falta los fríjoles que nos quitaron. ¿Cuándo vaya a su casa a comer frijoles? ¿Cuándo quiera mañana? Voy a comer frijoles. Aquí voy a terminar. Vea, ustedes, 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 saquen pecho. Son hinchas de corazón, papá. ¡Gol, gol, 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 gol!